Hola, soy Víctor Toscano y en este video te voy a mostrar unas técnicas para hablar en público que te van a ayudar a dominar tu miedo y a dominar esos nervios cuando te paras enfrente de un auditorio. Así que te invito a ver esta información que te voy a presentar a continuación. Muy bien, pues en este video te voy a mostrar la técnica para dominar los nervios al hablar en público número 2. Esta técnica se llama Calienta Primero. Los expositores no son diferentes de los cantantes que calientan sus voces, los músicos que calientan sus dedos o los atletas que calientan sus músculos antes de la actividad. Antes de presentar una exposición, tendrás que calentar tu voz y relajar tus músculos. Varias técnicas pueden ayudarte a lograr esto. Por ejemplo, trata de cantar subiendo y bajando de tono en la escala musical, de la forma en que lo hacen los cantantes antes de un concierto. Lee en voz alta una nota o una página de un libro, variando el volumen, tono, velocidad y calidad. Haz algunos ejercicios de estiramiento, como tocarte los dedos de los pies, girar la cabeza de un lado a otro. Practica diferentes gestos como señalar, cerrar tu puño o encogerte de hombros. Al igual que los músicos y atletas, estos ejercicios de calentamiento te ayudarán a relajarte y a estar seguro de que estás mucho mejor preparado para presentarte. Créeme que si entras en frío, no te sentirás tan confiado de empezar a hablar como si has hecho estos calentamientos antes de pararte enfrente de tu público. Conceptos erróneos sobre los nervios al hablar en público Nadie estaría de acuerdo en que la experimentación de nervios al hablar es agradable. Sin embargo, cuando reconocemos mejor por qué nuestros cuerpos responden como lo hacen, nos volvemos más preparados para enfrentar nuestros temores y ansiedades. Veamos algunos mitos y conceptos erróneos y cómo luchar contra ellos. Mito 1 Todo el mundo sabrá si un orador tiene nervios cuando habla. En realidad, pocas personas, si no es que ninguna se dará cuenta. Así que mantén el secreto para ti mismo y empieza a actuar de manera confiada. Mito 2 Los nervios se incrementarán a medida que avanza la exposición. En realidad, todo depende de ti, pero por lo regular, un expositor bien preparado se relaja a medida que avanza la presentación. Mito 3 Los nervios arruinarán el resultado de la exposición. En realidad, si tú lo permites lo harán, pero por el contrario, los nervios al hablar pueden mejorar la eficacia del expositor. Mito 4 El público es extremadamente hostil y será muy crítico acerca de lo que hagamos. En realidad, la mayoría de los oyentes son educados, sobre todo cuando el expositor está, obviamente, tratando de hacerlo bien. Si logras deshacerte de estas falsas creencias y empiezas a practicar tus siguientes presentaciones con la confianza de que puedes hacerlo bien, notarás cómo vas a mejorar cada vez más. Eso es todo por este video. Soy Víctor Toscano y te veo en la técnica número 3. Si te parece útil esta información, por favor comparte este video con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like y comenta. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.